Bueno gente, seguimos acá en Cravi, lo que iba a ser unos pocos días terminó siendo más de 32 días, 32 noches en este hotel, en el Oyo. Ahí estamos dejando, vamos sacando las llaves, vamos a hacer el check-out. Tenemos las llaves para darle acá a las chicas, vamos a ver si las podemos enfocar. Ahí vamos. Ok, ahí están. Que nos ayudaron todo un mes, así que ahí hacemos el check-out. Estamos en Suratani y tenemos no muy buenas noticias, lamentablemente. Venimos de Cravi, llegamos a Suratani en una minivan, porque de Cravi a Bangkok era imposible ir. Todos los medios de transporte que había posibles para llegar de Cravi a Bangkok estaban agotados. Nosotros de hecho, nos cancelaron ya varias veces, así que optamos por la línea Suratani, que hay como 7, 8, 9, 10 trenes por día. Y dijimos, es casi imposible que se llene. Nosotros de Bangkok a Suratani vinimos y había espacio. No sé si por la época no se notió. Son las 8 menos cuarto, y acá a las 12 de la noche hay 5 trenes que van de Suratani y Bangkok. Todos llenos en la clase que se les ocurra. No sé si vamos a poder ir a Bangkok, no sé si vamos a dormir en la estación de tren, no sé si conseguiremos que alguien cancele. En un rato volveré a conectar y veremos qué pasa. No sé si va. No sé si va. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia, estamos en Bangkok y hoy vinimos al Central World, uno de los centros comerciales más importantes de Tailandia y también uno de los más grandes. Quiero recorrerlos junto a ustedes y ver que nos encontramos. Acompáñenme. En este episodio 27 de nuestra serie de Tailandia, vinimos a explorar uno de los destinos de compras más emblemáticos de Bangkok, un lugar que sin dudas no pueden dejar de visitar. El Central World es un gigantesco centro comercial situado en el corazón de Bangkok, más precisamente en el distrito de Racha Prasong, que es conocido como el distrito de compras y entretenimiento más importante de toda la ciudad. Ubicado en una zona privilegiada, el Central World se encuentra a pocos pasos de otras atracciones icónicas de la ciudad como el Erawan Shrine y el Siam Paragon. Además, es fácilmente accesible a través del sistema de transporte público de Bangkok, lo que lo convierte en un lugar conveniente para todos los viajeros. En el interior del Central World encontrarán una impresionante gama de tiendas de moda, desde boutiques de diseñadores de renombre hasta marcas internacionales y nacionales. El lugar también es especial en la vida social y cultural de Bangkok porque es un complejo que incluye un anfiteatro y es un lugar donde se reúnen los locales para disfrutar de entretenimiento en vivo y actividades culturales. Además, durante la temporada de navidad, que por cierto comienza bastante antes de diciembre, el Central World se transforma en un espectacular lugar decorado de luces y decoraciones deslumbrantes. El árbol de navidad gigante, frente al centro comercial, es uno de los más grandes y asombrosos de todo Asia, convirtiéndolo en un destino muy popular para las celebraciones mexicanas. Bueno gente, ahora si vamos cerrando el video, una vuelta rápida para mostrarles un poco, como es acá el Central World, es la verdad que enorme, tiene muchísima tecnología, muchísima cosmética, bueno de todo un poco, también tiene juegos para los chicos y bueno varias cosas como fueron viendo. La verdad que no compramos nada, tampoco veníamos a buscar nada en particular, se hacía también difícil salir en cámara a buscar varias cosas porque acá la música nos perseguía por todos lados y bueno, sabemos que eso a YouTube no le gusta mucho, así que hicimos lo que pudimos, ahí estamos saliendo. Espero que les haya gustado, ahí tuvieron un pequeño panorama de lo que es el lugar, sí que vale la pena si están en Bangkok venir a recorrerlo porque como les digo, es inmenso, salen pisos de todos lados, tienen de todo, pueden pasar acá por lo menos 4, 5, 6 horas, tienen también lugar para comer, así que nada, es un pequeño panorama de uno de los centros comerciales más importantes que tiene acá en Tailandia, así que espero que les haya gustado, suscríbanse si aún no lo hicieron, denle me gusta, déjenme sus comentarios y nos vemos muy pronto en algún otro lugar del mundo. Chau, chau.